hola a todos bienvenido a series turcas 3 con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre kagata y ulus hoy hija zalkaya antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos en las últimas noticias que sacudieron la agenda con las emotivas acciones de kagata y se creó una atmósfera de intenso reproche sobre su antiguo amor si bien está entusiasmado con sus publicaciones en las redes sociales los detalles sobre la complejidad de su relación arrojan luz se agregarán más detalles e información interesante a medida que se desarrollen los eventos una tormenta vertiginosa estalló en la vida de kagata y los mensajes de reproche del famoso nombre sobre su antiguo amor sacudieron las redes sociales con los complejos detalles de la relación entre los dos se produce una montaña rusa emocional con los acontecimientos detrás de escena del incidente esta revista bomba está llena de emoción el nombre de kagata y sigue siendo recordado con una tormenta llena de amor y tristeza la turbulenta historia de la famosa que está en la agenda con sus publicaciones de reproche en las redes sociales sobre su antiguo amor sacude al mundo de las revistas esta noticia que profundiza en la relación de pareja invita a los lectores a un viaje emotivo con detalles y varias tramas este artículo de revista proporciona una atmósfera intrigante la tormenta en la vida de kagata y ha llegado a su punto máximo con el reproche contra su antiguo amor los sentimientos del famoso nombre que llama la atención con el emotivo contenido que comparte en las redes sociales sobre su pasado amoroso están sacudiendo el mundo de las revistas mientras te sumerges en esta noticia te espera una historia llena de detalles misteriosos y vaivenes emocionales de la relación a medida que se desarrollen los acontecimientos el contenido de las noticias se enriquecerá el nombre de kagata y se menciona con una tormenta emocional las declaraciones de reproche del famoso nombre que llama la atención con sus impactantes publicaciones en las redes sociales hacia su antiguo amor causan conmoción en el mundo de las revistas esta noticia de 200 mil caracteres ofrece a los lectores una experiencia de revista inolvidable al cubrir la agitación emocional con todo detalle te espera una historia llena de intrigas acontecimientos sorprendentes y confusión emocional el nombre de kagata y sigue mencionándose con una tormenta emocional las publicaciones de reproche realizadas por el famoso nombre en las redes sociales revelan los sentimientos que dejó sobre su antiguo amor esta historia sensacionalista ofrece una montaña rusa de detalles intrigantes sobre los intrincados de detalles de la relación a medida que se desarrollen los acontecimientos las noticias se volverán más profundas sorprenderán y afectarán a los lectores el nombre de kagata y se menciona con una tormenta emocional sacudió la agenda al compartir publicaciones de reproche sobre su ex amor en las redes sociales este artículo de revista arroja luz sobre la historia de la relación al detallar el viaje emocional del famoso nombre una historia llena de intrigas acontecimientos sorprendentes y momentos emotivos espera a los lectores a medida que los eventos se profundicen las noticias también se enriquecerán con detalles queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós no 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 Gracias.